¿Qué pasa con esta fiscalía que sigue actuando? Como ya bajó la presión social de la justicia que estábamos pidiendo para Linares, hoy día empieza nuevamente a hacer de la suya. Porque ya con Osandón ha hecho total uso y abuso del poder que tiene. Porque escuchamos al fiscal regional, el señor Contardo, el día miércoles en la mañana, a ver, fue miércoles o jueves, perdón, viernes en la mañana, decir públicamente en Radio Buena Nueva en la mañana que daba lo mismo que lo que el tribunal solicite, que era una tontera prácticamente que el tribunal estuviera pidiendo nueva diligencia, que era una pérdida de tiempo que la familia estuviera solicitando nueva diligencia, porque ningún antecedente que apareciera, y podríamos repetir, no sé si Nico tuviera la cuña, ¿no? Dice, las diligencias que decretó el tribunal en nada van a modificar la opinión del Ministerio Público en esta causa. Se la voy a repetir, las diligencias que decretó el tribunal, o sea, lo que ordenó el tribunal que se investigue, escúcheme bien el vecino lo que está diciendo, el tribunal le dice, investigue, esta situación le dio lugar a lo que las víctimas, la familia de la víctima, la familia de Camilo y sus abogados, le pidieron al tribunal investigar o a la fiscalía investigar ciertas situaciones. Y dice, en nada van a modificar la opinión del Ministerio Público en esta causa. Por eso, a mí me parecían absolutamente intrascendentes las instrucciones del juez. O sea, me importaban callampa las instrucciones del juez. Eso está diciendo el fiscal Contardo, el fiscal regional. Y discúlpeme el término, pero para que usted lo entienda en chileno, me importaban callampa las instrucciones del juez. De disponer esta diligencia, o sea, le está diciendo al juez, no me mande a hacer nada más, o lo que me mande a hacer a mí como fiscal, como Ministerio Público, que tengo que investigar, me importa nada. Le hacía así, tome. ¿Por qué? Porque ellos son dueños de la verdad. Ellos tienen el sartén por el mango. Ellos son los que hoy día deciden qué va a pasar con una investigación. Lo está diciendo el fiscal regional, no yo. Vecinos, vecinas. Es el fiscal regional. Entonces, ¿qué esperamos de la señora Carola de Agostini? ¿Qué esperamos de la señora Carola de Agostini? Si el fiscal regional, de ahí para abajo, parte el cáncer en la administración de justicia. Son una vergüenza. Y yo, al menos, no tengo problemas en decirlo. Son una vergüenza. ¿Qué pasa con los demás medios de comunicación que no leen y no traducen esto? ¿Por qué nadie hace eco de estas palabras que no son mías? Se las vuelvo a repetir, vecinos. Por eso, a mí me parecía absolutamente intrascendente la instrucción del juez. No de un pati velado. No de las víctimas. No de los abogados de las víctimas. Del juez. ¿Por qué la fiscalía está citando a declarar a los que por redes sociales directamente dijeron que Cristiano Osandón era un asesino? A eso los está citando a declarar. Porque está protegiendo a Osandón. Osandón que se dio por loco y después que lo visita la PDI cagao y mirando al cielo en su casa dos días después estaba en una notaría en San Carlos situación que ha sido acreditada porque hay declaraciones del notario que lo atendió de los funcionarios de la notaría que atendieron donde no encontraron nada raro en él pero dos días antes estaba cagao en su casa mirando para el cielo y dos días después estaba haciendo movimientos notariales y entregando poderes allá en San Carlos y eso para la fiscalía no es notorio la familia de 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 Cristiano Osandón me refiero a su ex señora interpusieron una acción de presunta desgracia porque no sabía nada de él y resulta que la fiscal le responde a la familia que Cristiano Osandón no quería ser ubicado y había que respetar su decisión o sea ahí está totalmente cuerdo para para que la fiscalía diga él no quiere ser ubicada por lo tanto usted no puede saber dónde él está no sé si entiende lo que le estoy diciendo pero para la investigación de la muerte de Catita él está loco por lo tanto él no puede ser no se le puede tomar declaración pero si se la tomaron y es válida para decirle sabe que se lo sandó en su familia lo está ubicando y quiere saber de usted no yo no quiero saber nada de ello así que déjeme tranquilito aquí nomás ah bueno señor Osandón entonces su palabra vale porque usted es una persona cuerda y libre de elección pero para ser investigado no está loquito cáguese nomás use pañales para que pase viola ¿hasta cuándo? y ahora resulta que esta protección la lidera el fiscal contardo fiscal regional que públicamente ha hecho estas declaraciones que para qué se las voy a seguir leyendo juzgue usted escuche la reacción de la familia de Camilo que es el representante en este caso quien ha dado la batalla y la cara con respecto a su caso escúchela a la entrevista que se realizó el fiscal regional encuentro espantosa el nivel de respuesta de un fiscal regional creo que relacionado netamente en el tema catabás que obviamente no tienen nada porque nunca investigaron nada siempre lo dije o sea nosotros acá nunca buscamos o forzamos algo lo único que pedimos nosotros fue objetividad transparencia y acá no se tiene nada imputado hasta el día de hoy y se tiene una causa de muerte única y exclusivamente porque se llegaron a buscar lo que les convenía buscar que fuera acto nefacto y inteligente desde el día uno relacionado al toma de procedimientos respecto a la muerte de mi hermana espantoso escuchar el fiscal regional hasta el día de hoy pasado casi tres años de la muerte de mi hermana referirse tan libremente al tema catabás que somos nosotros los que no estamos como porfiados no queríamos entender es difícil entender la muerte de un ser querido cuando todo se hizo mal es difícil entender la muerte de un ser querido cuando te traen tres expertos de Santiago refiriéndose al tema tanatólogo y traen mal aspecto psicólogo psiquiátrico de aquella mujer que ya está muerta y que esas personas no conocieron es difícil entender cuando ya ha pasado tres años quieres ser parte de la pericia psicológica psiquiátrica que la pareja de tu hermana y te opone rotundamente como ministerio público claro que es difícil entender cuando tienes un nivel de respuesta a esa embragadura que es triste para la familia no solamente para la familia catabás que sino para todas estas familias porque cuando tienes un nivel de respuesta a ese nivel es cuando tú te preguntas que las cosas están mal realmente es espantoso el nivel del fiscal regional no solamente ahora sino las múltiples veces que lo han entrevistado me encantaría haber escuchado el fiscal regional más con autocrítica respecto a lo que acá se ha dado más que solamente justificar lo que el trabajo de quienes dirigen se han entrevistado que no se han entrevistado